Hola, buenos días. Hoy vamos a empezar con las sesiones de espalasana online. Bueno, lo primero que vamos a hacer es una sesión de movilidad general y vamos a comenzar desde ya. Muy bien, vamos a colocarnos las piernas anchas de las caderas, los hombros relajados, el pecho relajado y la mandíbula descontraída. Vamos a colocarnos sintiendo que las plantas de los pies están distribuidas y repartidas, el mismo peso del cuerpo, y vamos a empezar a movernos desde arriba. Vamos a mover la cabeza a uno del otro en flexión lateral del cuerpo, tomando aire por la nariz y soltándolo por la boca. Siempre tratando de respirar y siendo posible, puedes movilizar el abdomen cuando respiras. Cuando tomas aire, hinchas un poquito el abdomen y cuando sueltas el aire lo deshinchas. Seguimos con el mentón hacia el externo y hacia arriba. Voy a tomar aire cuando estoy arriba, voy a soltar el aire cuando voy hasta abajo. Siempre tomando aire cuando subo, soltando el aire cuando bajo. Cada uno lo hace de acuerdo a sus propias posibilidades de movimiento. Voy a volver a repetir el movimiento del lateral de cabeza, inspirando y exhalando. Tomo aire, suelto el aire y voy respirando tranquila y pausadamente. La respiración siempre me tiene que ayudar en el movimiento. Repetimos nuevamente. El mentón arriba y abajo, inspirando y exhalando. Muy bien. Una vez que terminamos este, vamos a dejar la orejita recostada en un solo hombro y volvemos de un hombro al otro, llevando la cabecita siempre por abajo. Inspirando, inspirando en un hombro, exhalando en el recorrido o cuando llegamos al otro hombro. Siempre tratamos de hacer un movimiento en el cual la movilidad no sea dolorosa. Y la respiración es muy importante en esta movilidad. Inspirando, exhalando y la última vez, llevamos la cabecita al centro. Empezamos con los hombros. Subimos y los dejamos bajar. Subimos y los dejamos bajar. Cuando subo es cuando tomo aire. Cuando suelto es cuando suelto el aire. Inspirando aquí, exhalando aquí. Inspirando aquí, exhalando aquí. Una vez más, inspirando y exhalando. Vamos a llevar los hombros hacia atrás y los dejamos llegar hacia adelante. No hago fuerza para llevar los hombros hacia adelante. Simplemente los dejo llegar. Trato de cambiar un poco la respiración aquí. La hago más toráxica porque estoy procurando estirar toda la musculatura pectoral. Y ayudarme con la respiración, con la inspiración, para que se mueva la parrilla costada. Entonces, inspiramos y exhalamos muy tranquilamente, muy suavemente y a tu ritmo. Siempre respira a tu ritmo. Una vez más. Y enganchamos con un redondito, un círculo. Circular lo podemos hacer en un sentido, en el sentido que quieras. Pero siempre manteniendo el ritmo suave, lento y la respiración. Cambiamos el sentido. Vamos al otro lado. Inspirando y exhalando. Seguimos moviendo los hombros. Lenta y suavemente, siempre a tu ritmo y sin dolor. Una vez más. Muy bien. Lo dejamos ahí. Ahora, incluimos la leve fricción de la rodilla y la leve fricción de la cadera. Levantamos las manitos a los hombros y empezamos a hacer redonditos con los codos. ¿Dónde hago el redondito? ¿Dónde yo pueda? Pero siempre al hombro no lo tengo que exigir de entrada. Voy a un lado y luego voy al otro pero con una y una. Un lado y el otro. Y en este momento, dejo mi tronco. Se relaje. Suelto el tronco. Suelto el abdomen un poquito. Y trato de no parar la respiración. Inspiro y exhalo. Una vez más. Va. Soltamos los brazos. Y ahora hago redonditos con un brazo. ¿A dónde? A donde yo pueda. Si puedo agrandar el círculo, lo voy agrandando poco a poco. Luego lo hago con el otro lado. Hago el redondito con el otro lado. Inspirando y exhalando. Y voy. Si puedo agrandar el círculo, lo agrando cada vez más. Dejado pasar un tiempito, unas repeticiones, voy hacia atrás. Y aquí lo mismo. Voy soltando el tronco. Y voy liberando un poquito todas las articulaciones. Muy bien. Ahora bajamos y empezamos con el dorso. Con el tórax. Colocamos las manos en el muslo. Y lo que vamos a hacer es. Para que ustedes vean bien, me coloco de lado. Redondeo la zona dorso-lumbar. Baculando la pelvis, la columna lumbar y el torso. Tratando de que la cabeza no se mueva. En ningún momento. Traslado el peso del cuerpo a ambas piernas. Y movilizo toda la columna. Inspirando. Exhalando. Y aquí voy a utilizar también la respiración torácica o abdominal. O ambas combinadas. Muy bien. Una más. Y la última. Inspirando y exhalando. Muy bien. Voy a colocar de frente nuevamente. Para seguir con la cadena. Vamos a bascular hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Me coloco de lado. Basculo en la pelvis. Adelante y atrás. Puedo mantener las manos a los lados o ir con las manos en la pelvis para ver si realmente estoy vasculando adelante y atrás. Adelante y atrás. Muy bien. Una vez que hago unas cuantas repeticiones. Separ las piernas. Y empezamos a alargar. Dejando la cabecita. Sobre el hombro. Inspirando. Exhalando. Inspirando. Exhalando. Y sigo estirando. Trato de llevar la mano relajada hacia arriba y hacia los laterales. Tomando aire aquí en el centro. Soltando el aire en los extremos. Inspiramos y exhalamos. Inspiramos y exhalamos. Una vez más. Y la última mano. Muy bien. Una vez que llegamos aquí, empezamos a bajar el tronco. Bajamos el tronco plano. Subimos redondo. Cambiamos. Bajamos el tronco plano. Subimos redondo. Cambiamos. Una vez más. Bajamos plano. Subimos redondo. Y la última. Bajamos plano. Y subimos redondo. Muy bien. Ahora. Separamos un poquito más las piernas. Y comenzamos a llevar el peso en las escaleras hacia los laterales. Siempre tenemos que tener en cuenta que los glúteos van hacia atrás. La idea es como si me quiero sentar atrás para que estiren bien los aductores. Inspiramos y exhalamos. Y nos movemos. La cabecita tiene que, lo posible, mirar el suelo. Seguir la línea de la columna. Muy bien. Ahora me voy a quedar de un solo lado. Y vamos a estirar todo el hilo psoas. Entonces, para el que puede, levanta la mano y el estiramiento se hace más profundo. Para el que no puede porque le molesta la cadera, va regulando la altura de la pierna. O flexiona un poquito más la rodilla. Y levanta la mano. O no levanta la mano. Como cada uno lo puede hacer. Cambiamos. Flexionamos un poquito la rodilla. Y vamos al otro lado. Estiramos aquí. Aquí la intensidad del estiramiento es bastante fuerte. Aquí la intensidad del estiramiento disminuye. Y si flexiona la rodilla, el estiramiento disminuye en intensidad bastante más. Una vez más, mantenemos aquí si es posible. Y volvemos nuevamente al centro. Juntamos las piernas. Y hacemos un movimiento más de cadera, columna. Y ahora sí metemos la cabeza. Tomando aire aquí. Y soltando el aire cuando subo. Trato de sentir que el peso de mi cuerpo está repartido en ambas plantas de los pies. Es importante sentir que el cuerpo siempre está repartido en ambas plantas de los pies. Una vez más. Inspirando y exhalando. Muy bien. Vuelvo a relajar un poquito los hombros. Inspirando y exhalando. Vuelvo a exhalar otra vez. Inspirar y exhalar. Y los dejo caer. Dejo caer. Relajo otro poquito más. Último poquito. Y ahora vamos a hacer un movimiento como de estresarnos. Tomamos aire. Y lo soltamos llevando el cuerpo hacia un lateral. Haciendo una fricción lateral de columna. Tomamos aire. Lo soltamos. Y volvemos a ir hacia el otro lateral. Volvemos arriba. Inspiramos. Exhalamos. Y alargamos. Tratamos de no hacer nada de fuerza. Cero fuerza. Soltamos un poco los hombros. Y movemos hacia los laterales la cabeza. Tomando aire. Soltando el aire. Una vez más. Hacia adelante. Mentón al esternón. Última vez. Muy bien. Inspiro y exhalo. Muy bien. Y hasta aquí la primera parte de la sesión de movilidad articular del tren superior.